Bueno, ha sido toda una postal esta mañana en el Palacio de los Tribunales Locales. Fabián Morelo se encadenó en el portal de ingreso allí al Palacio de Justicia después de esperar más de dos semanas algún tipo de medida por parte de la Justicia para que le restituyan alguna de las cinco motos que le robaron en algo más de cuatro meses. La historia la hemos contado en detalle en Telediario y hemos contado cada uno de estos robos que sucedieron en un edificio de la calle Buenos Aires al 1800 desde donde le robaron su moto de la zona de las cocheras. Entre las cinco motos robadas hubo una, la tercera que era un vehículo que su papá le había prestado a Fabián después de haber sufrido dos robos para que pudiese seguir trabajando como cadete. Después de ese robo pudo comprarse otra moto, la cuarta que también le robaron y finalmente compró la quinta moto y cuando no había llegado a pagar ni siquiera la primera cuota de esa moto también se la robaron. Ustedes recordarán la historia, lo que sucedió después del robo de esa quinta moto, la irritación de los cadetes que primero reclamaron ante la unidad departamental y que después incluso fueron a la vivienda de una persona buscando al presunto ladrón, terminaron agrediendo al padre de esa persona que buscaron y incluso le rompieron el vehículo. Después de toda esa situación el reclamo continúa y ahora llegó hasta los tribunales. Dice que tiene datos que le han aportado a través de las redes sociales, muchos datos certeros acerca de lo que pasó con alguna de sus motos, pero que no ha logrado ninguna medida para recuperar alguna de las cinco motos que le robaron. Mientras tanto, está sin trabajar. El reclamo es que yo necesito una solución, que alguien me dé una solución, no quiero respuesta, solución quiero yo. ¿Qué es lo que te han dicho respecto al quinto robo de moto que sufriste, no? Nada, nadie dice nada, nadie tiene una respuesta a algo, nada, nada. ¿Por qué llegaste a esta decisión? Y porque necesito trabajar, necesito mi herramienta de trabajo para trabajar, necesito una de las motos para poder trabajar. Tengo que comer, tengo que pagar alquiler, recién antes de venir para acá fui y pagué la primera cuota de la moto robada. Y no es justo que esté pagando una moto por la que no tengo ahora y por la que las autoridades no hacen nada para poderla recuperar. ¿Pudieron ver cámaras? ¿Tienen algún dato de quién puede ser? Tengo datos, tengo datos, me han pedido una suma de dinero que no tengo, pero cámaras no, las cámaras no, me dijeron que me iban a avisar por el tema de los domos y todo, pero no, no, no me llamaron más, nadie me dijo más nada. Lo tuyo, Fabián, es una herramienta de trabajo, ¿no? Claro, sí, 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 yo trabajo, yo soy cadete, trabajo con la moto y a través de esto hace ya como tres semanas que estoy parado, hoy se cumplen tres semanas de que estoy sin trabajar. Cinco motos es un montón, todas las denuncias has tenido las mismas respuestas, digo, no has tenido solución. Y todas las denuncias, te toman la denuncia, te piden el número de teléfono y nada más. Te dicen cualquier cosa, te voy a llamar, pero nunca más te llaman. Te encontraste con un tema también preocupante que es pedirte una suma de dinero porque crees que tienen la moto, ¿es certero, es real, vos crees que tienen tu moto o solamente te están pidiendo dinero? No, sí, sí, hay una certeza muy grande de que me tienen la moto, pero el tema que ahora, como yo no tengo esa suma de dinero, me la hacen desaparecer en la moto. No la encuentro nunca más. ¿Y cómo va a continuar este reclamo? ¿Cuánto tiempo vas a estar acá? No, no voy a estar lo que sea necesario, dos, tres, cuatro, cinco días. No tengo límite por el tema, yo no quiero que me saquen la cadena y me laven la cabeza como hicieron el otro día en la municipalidad, que me dijeron un montón de cosas y sin embargo no hicieron nada. No recibí mal llamado de nadie. No, 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 no.